Claro, porque esto fue una mala acción de la municipalidad, el anterior gobierno. Pusieron el caño del gas, porque no estaba completo, o la cloaca, reventó la cloaca, desbordó, porque abrieron esa matina y las cloacas para que se haga el agua, se había inundado. Fue con esa inundación, no sé cuánto hace. La cuestión que de ahí vino un renozgo con esto. Reventó el caño de la cooperativa, la cloaca, y no lo cambiaron, le hicieron un parche. Sí, el parche se inauguró, se está hundiendo, se está hundiendo. Y se sigue hundiendo. Se sigue hundiendo. Y ahora hay una nueva filtración, porque se ha hundido también. Exactamente, exactamente, es lo que pasa ahora. Ahora es una filtración que complica las cosas para la municipalidad. Vinieron a la municipalidad, lo vieron y se tiene hormigón y malla encima, lo único que queda. Ahora contame un poco, en la esquina se está rompiendo también toda la calle sobre la Rizábal. Ahora puse unos pedazos de hormigón que traje de los baldíos, pero estaba en unos huecos que tenía un medio metro de hondo. Dos. Y para doblar se complica, porque quedó ese lugar chido nada más. Habían puesto los hechos acá arriba, peor todavía. ¿Y se han producido accidentes? Sí, con las motos. Porque una moto quiso pasar un auto, que se agarró el auto después. Y cayó en el pozo y chocó el auto. Esperemos que esto lo puedan solucionar en algún momento. No, esperemos que lo solucionen rápido, por lo menos que arregle los pozos eso, para que puedan dar vuelta. Si eso puede dar vuelta, eso se llena de agua, menos que eso se hunde. Se hunde cada día, cada lluvia se hunde un poco más. Sí, en realidad, o sea, hace más de un año que se hizo un pozo, en realidad era un agujero donde se veía la tierra debajo. Era bien profundo. Se arregló y ahora con las lluvias otra vez se hizo nuevamente el pozo y, bueno, se tapó con tierra, al parecer, pero no volvieron a arreglar el pavimento. Ese pavimento hay que arreglarlo, o sea, este es un lugar donde se rompe, lo arreglan y se vuelve a romper enseguida. ¿Se sabe por qué se rompen tanto los caños que pasan por ahí? Claro, eso era más o menos lo que decían, que había un caño que se había roto y que por eso se generaba, digamos, el pozo. Pero, bueno, no tengo otra, no sabemos más nada, no nos dijeron más nada. ¿A ustedes los perjudican? Creo que algún vehículo ha llegado a meterse casi hasta la puerta de su casa. Y sí, porque en realidad acá no pueden doblar, es justo en la esquina y, bueno, hay mucho tránsito, más que nada, por el tema de tribunales y tienen que tener cuidado los autos. ¿Hubo algún accidente por acá allá? Y hace un tiempo, sí, tumbaron acá, se subieron arriba de la vereda. O sea, se produjo accidentes. Sí.